Muy buenos días chicos, una nueva semana, una nueva mañana, un precioso día para un gran aprendizaje. En esta semana vamos a hacer una auto evaluación de lo que hemos aprendido las semanas anteriores. Dentro de poco lo verás. Hasta luego. Dentro de poco lo verás. Dentro de poco lo verás. Dentro de poco lo verás. Bueno, hoy en nuestra clase de español tenemos autoevaluación. ¿De qué? De lo que ya hemos dado, de la oración, del sustantivo, del sujeto, del predicado. Esto es fácil para ustedes porque ya lo han dado varias veces, pero hoy vamos a ver cuánto hemos aprendido en estas clases pasadas. Dice, clasifica las palabras en sustantivo, adjetivo o verbo según corresponda a las columnas de abajo. Ya realizamos esta práctica, ¿se acuerdan? Observen. Aquí, en esta página, vamos a poner todos los sustantivos que encontremos donde dice sustantivo. Todos los adjetivos que encontremos donde dice adjetivos. Y todos los verbos que encontremos donde dice verbo. Vamos a hacer, vamos a dar unas pistas, ¿sí? Vamos a ver, verde, ¿qué es verde? Sustantivo, adjetivo o verbo. Verde, el carro verde. Es un adjetivo porque está diciendo cómo es el sustantivo. Bailar, ¿qué hago yo cuando bailo? Acción y movimiento. Entonces, es un verbo. Manzana, ¿qué es manzana? Manzana es una cosa, una fruta. Es un sustantivo. Y así vamos colocándonos en las diferentes casillas que tenemos aquí, cuáles adjetivos tenemos, cuáles sustantivos tenemos y cuál verbo tenemos. En esta tarea, observen lo que vamos a hacer. Vamos a buscar bolígrafo, vamos a buscar un cuaderno y vamos a copiar o le tomamos captura de pantalla para hacerla después y leerla con más facilidad. Dice, completa las oraciones con las palabras que utilizaste en el ejercicio anterior. ¿Cuál es el ejercicio anterior? Donde encontraste manzanas, jugar. Este es el ejercicio anterior. Dice, mi raya de la escuela dice hola a la clase en la mañana. Pero ya esa está hecha, dice, mi maestra de la escuela dice hola a la clase en la mañana. Ya esa está hecha, fue una pista que se le dio. Bueno, en la segunda oración dice, en las tardes me gusta, raya, a la pelota con mis vecinos. Vamos a buscar en la lista de adjetivos, sustantivos y verbos, qué sustantivo podemos poner en esa raya. Cuando estoy tarde para ir a la clase, cómo, qué, vamos a buscar. Estar de vacaciones me hace sentir, raya, porque puedo dormir todo el día. Cómo me hace sentir, voy a buscar en la otra diapositiva una palabra que ahí yo pueda utilizar. Mi mamá, raya, mis lentes y quedaron brillantes. Vamos a ver qué palabra falta ahí que caiga con la oración. No vamos a inventar cualquiera palabra, vamos a buscar una que se relacione con lo que continúa. Raya viajó a raya el año pasado. Vamos a buscar, chicos, para realizar las actividades debemos de leer. Leer para poder completar, porque si no leemos, no entendemos. Aquí tenemos otra tarea. Lee las oraciones e identifica en cada una de ellas el sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo y verbo. Coloca las respuestas en las casillas respectivas del cuadro de abajo. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro no está abajo, está en esta diapositiva, está el cuadro. Observen, tenemos sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, verbo. Vamos a leer la primera oración y vamos a realizarlas. Los duendes viven en los bosques lejanos. Los duendes viven en los bosques lejanos. ¿De quién estoy hablando yo en esta oración? Estoy hablando de los duendes. De los duendes. ¿Cuál es mi sujeto? Los duendes. ¿Cuál es el predicado? Lo que decimos del sujeto. Viven en los bosques lejanos. Es una sola línea los duendes. Las separamos con una línea vertical. Y lo mismo hacemos con el predicado. Vamos a buscar cuál es el sustantivo de esa oración. ¿Cuál va a ser el sustantivo? Duendes. Porque estamos diciendo los duendes. ¿Cuál es el sustantivo duendes? ¿Cuál es el verbo acción y movimiento? Viven, viven, viven. Y así vamos realizando todas las oraciones que tenemos para abajo. Los niños alegres juegan en el parque en la tarde. Los insectos se camuflan entre las hojas para protegerse. Los planetas giran alrededor del sol. Los jóvenes estudian por las mañanas. La estrella fugaz atraviesa el espacio. No cantaron en el concierto los mismos grupos. Las aves grandes vuelan alto. ¿Qué vamos a encontrar en estas oraciones para separarlas? No tenemos siquiera que separarlas. Observen. Ya están separadas aquí. Sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, verbo. Recordemos que muchas veces nuestras oraciones no tienen adjetivo. Y si no tienen adjetivo, ¿qué debemos hacer? Dejar en blanco el espacio. Observa esto. Es fascinante si lo hiciéramos en una tabla o en un cartón grande para que juegue toda la familia. Dice, en familia organiza el juego verdad o mentira. Busca una moneda y tírala al aire. Si sale cara, avanzas tres espacios. Si sale cruz, avanzas un espacio. Y deberás responder verdad o mentira. Si te equivocas, retrocedes dos espacios. ¿A dónde debes responder verdad o mentira? A lo que se te está preguntando en el recuadrito que vas a encontrar. Obsérvalo. Lo primero que nosotros tenemos es, pierdes un turno. Y, ¿por qué pierdes un turno? Es el primer espacio porque ahí nosotros no empezamos. Cuando tiramos la moneda, tenemos la palabra inicio que está en el centro. Solo te voy a leer la línea de arriba para que tú tengas una idea. Dice, lo que sigue es zona segura. Si caes ahí, nadie te puede tocar. Puedes quedarte ahí. El siguiente recuadro dice, los verbos describen al sustantivo. Cuando caes ahí, tú tienes que decir, si es verdad o es mentira. Si es mentira, pierdes el turno. Si es verdad, pasas a la siguiente que dice, existen sustantivos propios y comunes. Si dices sí y es mentira, pierdes. Si dices no y es mentira, pierdes. Y si dices sí y es verdad, pasas a la siguiente. Y la siguiente diría, la estructura de la oración es sujeto y predicado. Si pasas a la siguiente, llegas a la meta y que ganas. Hágalo, chico. Hágalo en un cartón grande. Le va haciendo los cuadritos y es un juego fantástico para que toda la familia comparta con nosotros lo que estamos aprendiendo. Y hoy, ¿qué nos tiene el españolito? Acuérdense que estamos en el mes de noviembre y debemos aprender cada día un poquito más de nuestro querido Panamá. Hoy tenemos aquí los símbolos patrios. Este escudo tan hermoso que es, es nuestro escudo de armas, que le decimos el escudo nacional. Dice, en la parte superior, el águila con su lema de promundi y beneficio. Es la cinta que el águila tiene, dice promundi y beneficio, que significa beneficio para todo el mundo. Nosotros podemos ver que en nuestro Panamá tenemos personas de varios países y no les cerramos las puertas. Aquí hay chinos, hindúes, venezolanos, cotarricenses. De todos los países del mundo tenemos aquí promundi y beneficio. Tenemos la 10 estrellas. Acuérdense que se le agregó una, ¿por quién? Por Panamá o este. Representa a cada una de nuestras provincias. La espada, las armas y el fusil son en prevención de que nunca volveremos a pelear. Y así, cuando vayamos leyendo cada una de las partes que representa nuestro escudo, vamos aprendiendo un poquito más de qué significa nuestro escudo de armas. Nosotros solamente lo vemos, lo dibujamos, colocamos figuras en nuestros álbumes, pero jamás nos ponemos a pensar, oye, ¿qué significa ese cornoscopio? ¿Qué significa la rueda alada? ¿Qué significan la pala? ¿Y qué significa el azadón? Pues tenemos que leer un poquito más de nuestro escudo de armas. Y así también de nuestra bandera y de todas las otras cosas que son símbolos de nuestro Panamá. Así terminamos nuestra clase, queridos niños. Y yo espero que te haya gustado y que ese escudo, cuando a ti se te pregunte, tú sepas, ah, las 10 provincias, todo lo que significa. Haz el juego, haz el juego con tu papá, tu mamá y tus hermanos y ustedes van a ver qué divertido. Es como jugar un monopolio. ¿Ustedes no han visto un monopolio panameño que tiene preguntas de Panamá? Pues muy bien. Chicos, hasta mañana con nuestra siguiente clase y esperamos que esta les haya resultado muy interesante y que puedan hacer las tareas que se te ponen. Y acuérdate, lávate las manos, utiliza gel, utiliza alcohol, cuídate porque todavía tenemos virus en nuestro país. El COVID-19 no se ha ido. Chicos, hasta mañana. Los quiero mucho. Chao. Cuídense. Cuídense. Cuídense.